Adán y Eva Adán y Eva vivían en el jardín de Edén, y Dios y Jesucristo venían a conversar con ellos. En el jardín había muchos árboles, y Dios les dijo a Adán y a Eva que podrían comer de los frutos de todos de ellos menos de uno. Este era el árbol del bien y del mal. Si comían el fruto de este árbol, sabrían lo que era bueno y lo que era malo, pero tendrían que abandonar el jardín de Edén. Si no comían, podrían permanecer siempre en el jardín de Edén, pero Dios les dijo que podrían escoger según su voluntad. Un día llegó Satanás, el diablo, al jardín de Edén, y le dijo a Eva que podía comer del fruto del árbol del bien y del mal. Eva le dijo que Dios les había pedido a ella y a Adán que no comieran de él. Satanás dijo a Eva que el fruto era muy bueno y que la haría sabia, que la haría saber la diferencia de lo bueno y de lo malo. Eva escogió comer de ese fruto. Eva le dijo a Adán que había comido del fruto y que tendría que abandonar el jardín. Luego le dio a Adán de la fruta y él comió. Dios vino a ver a Adán y a Eva, pero como ellos no habían obedecido, se asustaron y corrieron a esconderse. Dios habló con ellos y les preguntó si habían comido del fruto del árbol del bien y del mal. Le contestaron que Satanás les había dicho que comieran, y ellos habían comido. Dios les dijo que debían abandonar el jardín de Edén. No podrían vivir más allí. Así es que Adán y Eva se fueron de Edén. Adán y Eva tuvieron que trabajar mucho para obtener sus alimentos. Envejecieron y sabían que algún día tendrían que morir. Adán y Eva supieron lo que era bueno y lo que era malo. Tuvieron hijos y a veces eran felices, y a veces estaban tristes. Dios dio mandamientos a Adán y a Eva, y les dijo que oraran a él. Le dijo a Adán que le ofreciera sacrificios, para lo cual Adán mataba a un animal y lo quemaba en un altar de piedra. Un ángel visitó a Adán y le dijo que algún día Jesús sacrificaría su vida por nosotros. Dijo que ese sería su regalo para nosotros. Los sacrificios ayudaron a que Adán y Eva pensaran acerca del sacrificio de Jesús. Adán y Eva Adán y Eva